hello mi gente como están sean bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo en el día de hoy estaremos haciendo un blog realmente improvisado porque me han invitado a pasarme el día aquí en el hotel nectuno con una oferta que más adelante les estaré contando pero mire lo que tenemos atrás una piscinita porque para estos calores nada mejor que una piscina así que quédate hasta el final del vídeo para que conozcas las ofertas y todo lo que hay en este lugar así que comenzamos y y y ahora no hay tantas personas la verdad pensé que iba a encontrar a muchísimas más personas pero bueno realmente todavía no es tiempo de verano de vacaciones así que por eso hay pocas personas pero miren esta parte de acá es la parte de los niños la piscina es bastante grande y del como que de esto para allá entonces la parte como de los adultos que es más más grande este hotel se divide en dos hoteles es como dos hoteles en uno para decirles porque del lado de allá que es lo azul que ustedes ven ahí es el tritón y donde estamos en el turno pero por aquí se comunica porque la piscina del tritón es esta misma entonces como que es lo mismo lo que están tienen restricciones separadas les voy a estar comentando sobre las ofertas y nada nos pasaremos el día aquí caballeros y bueno por acá tenemos invitados especiales en el vídeo a la ya nacy que ya es vieja ya con su trago de pero cerveza o agua mi mamá y la familia de santiago de las vegas que toda esta gente haga todo esto aquí es de del piquete y tenemos con este cerveza la camisón timpán y ven acá me encuentro a mi gente con un suscriptor y darlo que siempre está en los en vivo aquí estamos disfrutando de este día maravilloso en la piscina del hotel que nos está pasando contigo muy bien divino todo precioso ya está perfecto si no ves de esta abuela tu sabes que para mí es un honor todo lo veo en el entrenador mío porque tu no lo sabes porque que bendecidas soy caballero de conocer a gente así maravillosa siempre 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 y gracias a todos por dejarme entrar y aceptarme en tu precioso país de pie que Dios me lo bendiga y y y y todo todos los vídeos entonces tú sabes que es locura que cuando yo llegué a cuba por la primera vez no supe lo más importante de este país y tú sabes lo que era y aquí no cogen dólares americanos y no coge tarjeta yo vine con una maleta de comida oye yo vine con una maleta de comida de santo domingo que la primera vez y cuando llegue el hotel el tipo medio que no coge dinero ni nada de gran opuesto voy a un hotel y por dos días me cobraron 450 dólares tengo la maleta de comida y me voy a lo que me fui a me fui a baradero almería de allá con la maleta y se la regaló un señor porque me voy para baradero me voy a quedar ocurrido por los últimos tres días cuando dejo allá baradero con las maletas y todo no me dejaron entrar y me dijeron que no me van a dejar entrar en un hotel porque soy americano y porque tengo crédito y porque tengo dinero americano mira no por mí porque un hombre duerme en la calle pero las mujeres se las tienen que tratar como se las tienen que tratar y compre una mujer de lo más sagrado que hay no así me muero tú puedes apelar con tu mujer pero ella siempre viene primero entonces me vine para atrás otra vez y no mira me estaban fui a comer con ellos un restaurante a llamar a dedo y me estaban cobrando por un dólar en octubre en octubre el año pasado por un dólar 24 un plato de comida 50 dólares me estaban cobrando entonces me vine me quedé en un hotel de un colombiano me dijo mira yo te voy a aceptar tu argentina americana pero pero que la voy a cobrar como que si estás quedando un hotel mío en miami entonces me cobró el precio de los hoteles en miami pero mi amor cuando no mira me cobró 450 dólares por dos días una comida cada planta comida un desayuno 15 dólares un almuerzo a 20 dólares y la mujer mía cuando no viene de allá como me gusta comer una comer o menos y entonces cuando un americano viene este país viene con dinero porque sabe que lo va a gastar entonces para mí no me importa gastar porque el dinero para mí yo sé cómo ganármelo lo que pasa que lo que pasa que este hay dos clases de personas los estados unidos el que le gusta vivir lujoso que no tiene para gastar o el que le gusta económica vivir económicamente y le gusta gastar yo vivo eso yo vivo con apartamentos pequeños pago poco pero mira cómo estoy gozando yo ahora así mismo con esta piscina qué fue lo que te hizo como decir yo quiero ir a conocer cuba porque mira lo que pasó no por nada pero yo nunca vive de pobreza yo siempre ha tenido lo mejor mi padre siempre está lo mejor no podemos casar el día dos casas ya grandes mi mamá falleció entonces yo nunca habito pobreza entonces llegué a un punto en mi vida y estuvo accidente me jodí la espalda por eso me quitan corto y entonces me dieron me ganó me dieron mucho dinero un accidente y entonces a mí lo que me gusta más lo que me duele más lo que me duele más y lo que me gusta lo que me duele es ver un niño palpable y lo que me gusta es darle para ver los conceptos los más sagrados que hay en este mundo son los niños por eso son las dos gentes que necesitan más ayuda en la vida los niños porque los niños porque los que ven ahora lo aprenden los viejos porque si de verdad a los viejos ya nadie los quiere nadie, nadie los quiere a los niños pero entonces yo soy una persona muy, muy, muy generosa todo el mundo que lo puede decir entonces lo único que yo quiero es regreso yo no le pido nada a nadie lo único que le pido es a Dios es tener salud porque si no tienes salud no tienes nada exactamente y mira mi amor yo estaba loco como de Maracuva y bueno yo si aquí con mi respetito porque yo no tomo cerveza no me gusta para nada la cerveza así que ando con mi respetito de limón va a refrescarme ya no hay, ya no hay la cerveza y ahora voy a ir yo ¡Suscríbete al canal! Miren, ha llegado el almuerzo. Tenemos por aquí calabaza hervida. Esto es, creo que es pechuga, ¿no? Pechuga, arroz amarillo y ensalada. Pero hay gente. A Yanisi le tocó pescado y lo mismo mi mamá. Pescado también. Está bueno. Así que vamos a comer ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira a mi mamá después de haber hecho esto! ¡Mira a mi mamá después de haber hecho esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carlos! ¡Suscríbete al canal! A ver, en realidad el pescado tenía muchas espinas y no tenía buen sabor, pero la pechuga y el pollo sí estaban ricos, estaban buenos. Los almuerzos costaron 300 pesos, tenían entrantes, que fue lo que les mostré. Y en general la piscina me encantó porque como el agua, o sea, la costa está cerca, tiene entrada y salida del agua. Así que por eso me gustó, por eso me encantó. Así que nada, yo los invito a que si vienes aquí a La Habana, si eres cubano, eres cubano o turista, puedes venir aquí y pasarte un día espectacular en esta piscina. De grande. Así que nada mi gente, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y compártelo. Así que nos vemos en la próxima semana, la próxima semana, con un nuevo contenido. Hasta entonces, bye. Esperen que el día no termina aquí. Como dice el dicho, playa de día y por la noche discoteca. Así que todos nos acicalamos y esto fue lo que sucedió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Si llegaron a este punto déjenme en los comentarios un emoji de fiesta para saber que así me están apoyando. ¡No, no, no!